En Cacerío Ojo de Agua, aldea Piedra Grande, San Pedro Zacatepeques, una persona de sexo masculino por causas que se desconocen, tomó un arma de fuego y se disparó en la cabeza. Bomberos voluntarios de San Marcos lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Regional. Al momento de hacer presencia a bordo de la unidad 253, se constató que el señor Edgar Elías Velázquez Solís presentaba una herida de impacto de arma de fuego, especialmente en la cabeza. Naturalmente, previa a la evaluación correspondiente, se constató dicho impacto de arma de fuego. Fue remitido a bordo de la unidad 253 al centro asistencial de esta ciudad de San Marcos. Al momento de su ingreso, prácticamente falleció. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses indicó que la causa de muerte fue provocada con arma de fuego. Efectivamente, en horas de la noche ingresó a esta institución el cadáver de una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 o 27 años presentando una herida por proyectil de arma de fuego. Efectivamente, fue por la herida perforante a nivel del cráneo. Hasta el momento, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil mantiene una investigación sobre este hecho. El señor Edgar Elías Velázquez Solís, de 25 años de edad, casado. Esta persona ingresó acompañado de sus familiares presentando una herida en el cráneo con exposición de masa encefálica. Según las versiones de los vecinos y familiares, esta persona parece que accionó un arma y se hizo el disparo en el cráneo, lo cual le ocasionó la muerte a su ingreso al Hospital Nacional. Se siguen las investigaciones para establecer la veracidad de los hechos. Pérez Alvarado indicó que este caso ha tenido una trascendencia en la familia. Hasta el momento no se ha ubicado el arma de fuego, con la cual esta persona se cegó la vida. 4 News, la noticia que quieres ver.